¡Hola! ¿Qué tal? Bienvenidos a un nuevo Motoblog. ¿Cuánto tiempo hacía que no hacía un Motoblog? Pues un montón, un montón. Los echaba de menos, la verdad es que sí. Pero bueno, hemos estado haciendo otras cositas, hemos estado liados en otras cosas y poco a poco, ahora mismo estamos en reserva, tendremos que echar gasolina y hoy vamos a hablar de la noticia del día. El Titán. ¿Qué pasa con el Titán? ¿Estoy grabando? Sí. ¿Qué pasa con el Titán? Pues el Titán es ese batiscafo submarino, el nombre técnico no sé cómo se llama. Venga, pasa. ¡Muy bien, chaval! Pues es eso que se sumerge, ¿no? Y va a las profundidades y es un submarino experimental que lo utilizan como... Pues lo utilizan como autobús turístico para bajar a millonarios. Bueno, gente que tiene bastante poder adquisitivo a las profundidades, exactamente a 4.000 metros bajo el nivel del mar y exactamente a donde están los restos del Titanic. Valga la redundancia. Titanic, donde descansa el Titanic, el Titán, que es el submarino este, chiquitito. Caben 5 personas con el piloto y, bueno, no deja de ser una empresa privada que lleva ya unos años experimentando y afinando y desarrollando este pequeño submarino de fibra de carbono y titanio. Ahí está el nombre. Que eso, que baja para abajo. Han bajado ya unas cuantas veces con éxito. Hay otras veces que han bajado y no han tenido tanto éxito. Han tenido que abortar por miles, por un montón de problemas, tanto eléctricos como de comunicaciones y todo esto. Ellos han creado un protocolo para, en el caso de tener problemas, poder salir y preservar la vida humana. Pero, 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 pero han tenido un problema. Bajaron en la última inversión, bajaron abajo y, claro, bajaron, bajar para arriba no es bajar para abajo. Pues es a la hora, casi a las dos horas, perdieron comunicación con el, con el buque que, que lo lleva, ¿no? Esto, esto no es autónomo, necesita, necesita un buque. Pues perdieron comunicación con el buque. El buque llamó a salvamento marítimo, informó del tema, que, que había habido un problema y, bueno, y la gente se volvió, se volvió loca para, para rescatarlos, ¿no? Claro, estamos hablando de que vas a tener que hacer un rescate, que no sabes lo que ha pasado, a 4.000 metros bajo el nivel del mar. Está claro que, que lo tienes bastante crudo, ¿no? Bueno, decían que el oxígeno podía estar 96, 96 horas. Estaba pensado, pues, para que durara mucho el oxígeno. La verdad es que, genial, ¿no? Todos son medias de seguridad, etc, etc. Pero, donde vas a ir a hacer el rescate, está bastante complicado. Y hoy, después de, de tirar muchas bollas de, de todo, de todo, de todo, de todo esto. Tener en cuenta que, ahí abajo, a 4.000 metros bajo el nivel del mar, como que hay muy poca luz. O sea, lo que ves es lo que alumbran las lucecitas que lleves tú, es lo que ves. Y podrás, a lo mejor, alumbrar a 4 o 5 metros de distancia. Y eso es lo que ves. Ahora, imagínate que estás ahí abajo, no tienes luz, el sistema eléctrico te falla, no tienes luz, y cómo narices te encuentran, ¿no? O sea, tienen que peinar. Si tardaron un montón de años en encontrar el Titanic, pues, imagínate encontrar el mini submarino este. Pues, bastante, bastante jodida la cosa está. Bueno, resumiendo, al final, eh, han confirmado que, que el mismo día que perdieron comunicación, aquello implosionó por la presión. Algún material tuvo que fallar, algún material del mini submarino falló, por la fatiga de hacer tantas inmersiones, por mil cosas. Es que, claro, a saber cuántas cosas pueden fallar ahí, pues, falló. Y aquello, los cinco ocupantes, eh, pasaron, pasaron a ser historia junto, junto a los que murieron en el Titanic. O sea, está el Titanic y está el mini submarino Titan. Ahí están. Y nada, esto, esta es la noticia, esta es la noticia. Poco más. Y nada, vamos para el trabajo. En esta ocasión vamos de noche. Por una, por un lado, bien, porque ya, eh, legalmente, ya estamos en verano. Ya, ya estamos en verano, ya empieza a apretar el calorcillo. Estamos a 24 grados a las 9 y media de la noche. ¿Qué más queréis? Es normal, ni cambio climático ni nada. O sea, en verano hace calor y en invierno hace frío. No nos inventemos historias. Y eso, eh... Si todo va bien, pronto nos llegarán los cascos de... los nuevos cascos. Pronto. Igual que cuando estéis viendo este vídeo nos ha llegado ya. No lo sé. Se supone que llega pronto. Aquí esta gente está trabajando de noche. Hace muy bien. Porque así no... No pasan calor y no fastidian el tráfico. Genial. Y bueno, esto es un poco... un poco el resumen de todo. Os tengo que acabar de subir el vídeo de la Dashcam. Eh... De las cámaras on board que llevamos. De momento, bien. Eh... Esto funciona. La aplicación es una pasada. Tiene un montón de... De opciones. Tiene un montón de parámetros para regular. Que todo eso tengo que acabar de aprenderlo. Tenemos que aprender muchas cosas, eh. En esta vida. Y bueno, eh... Ya está. Eh... Seguimos... Seguimos al lío. Mañana vuelve a amanecer y... 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 La... Tierra sigue dando vueltas... Alrededor del sol. Y no para para nadie. Mira, ni para los cinco estos que bajaron a ver al Titanic. Mañana vuelve a salir el sol, eh. Esto no para para nadie. Por mucho dinero que tengas... O... O... Lo que tú quieras. O sea, estaba... Bueno... Eh... Espero... Volvernos a ver pronto. No sé cómo tengo esto. No sé cómo seguiré. Y... Iremos improvisando sobre la marcha. Nada más. Lo dicho... Eh... Generoso no seas. Y arrasa con lo que veas. Nos vemos... En el siguiente motoblog o en el siguiente vídeo. Lo primero que me dé tiempo a hacer. Ay... ¿Qué haréis este verano, bandidos? ¿Tenéis pensado hacer algo? Yo estoy intentando planear hacer algo. No lo sé todavía. Tengo que hacer encajes de bolillos. Pero... Pero bueno... No perdemos la fe. Ni la esperanza. ¡Nos vemos! ¡Chao! Ahora sí que me despido. Que... Pasadlo bien. Y... Y esas cosas. ¡Chao! ¡Adiós! 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 ¡Adiós!